¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Doc. Oye, ¿sabes? No podría haber hecho esto sin... ¡Ah! ¿Qué es eso? Geyser es de ácido pegajoso. ¡Disolverán tu nave! ¡Evádelos! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Estoy perdiendo el control! ¡Estarás bien! ¡Solo evade los Geyser es! ¡Quien es de todos lados! ¡No lo lograré, Doc! ¡Claro que puedes, Redshirt! ¡No te alarmes! ¿Me oíste? ¡Ahora escucha! ¡Inclínate a la izquierda! ¡No, Redshirt! ¡Tu otra izquierda! ¡Oficial, Redshirt! ¡Oficial, Redshirt! ¡Oh, cielos! ¡El impacto debió dejarlo inconsciente! El ritmo cardíaco y la respiración son normales. ¡Uf! Despertará sin problemas. ¡Oh, no! ¡El Transbordador se va a caer y el Oficial Redshirt está inconsciente! ¡Debo ayudarlo! ¡Resiste, Oficial Redshirt! ¡No! ¡Oficial Redshirt! ¡Adelante! ¡Tengo que salvarlo! ¡Héroes de Imaginex! ¡Vengan aquí! ¡Comandante Dash, el salvaje! ¡Bien, Matilda! ¡Veamos quién es el corredor más rápido de todo el Outback! ¿Ah, de veras? ¿No tengo posibilidades? Bueno, te diré esto al respecto. ¡Oh! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ese Johnny Ladders! Estuvo difícil, Riley. Estoy listo para una siesta. Muy gracioso. ¡Capitán Pierre Planks! ¡Ja, ja! ¡Caballeros! Solo digo que no tenemos que quedarnos con todo el tesoro que encontremos. ¡No! Podríamos compartirlo con los menos afortunados. Yo, por ejemplo, soy menos afortunado. No son los más caritativos. ¡Oh! ¡Hasta la vista! ¡Gracias, Peluso! Si hay algo que odio, es el día del baño. ¡Es el peor día del mes! Ah, bueno. Héroes, me alegra que estén aquí. ¿Qué? No te puedo oír. Tengo el codo del capitán en la oreja. Al menos no metiste las narices en la armadura de Sir Angus. ¡Oh! Nos acercamos al día del baño, ¿no? El peor día de nuestro mes. ¿Y quién huele a pies? ¡Ya basta! Los llamé a todos para ayudar al oficial Red Shirt. Está inconsciente y atrapado en el transbordador. Podría caerse a un cráter profundo en cualquier momento. ¡Salvémoslo entonces! ¡Adelante! Hay que conseguir cascos espaciales y dividirnos en vehículos separados rápidamente. ¡Muy bien! ¿Todos listos? ¿Vehículo araña? ¡Sí! ¿Planeta rover? ¡Sí, sí! ¡Space Pod asegurado e impaciente por salir! ¡Exoskeleton verificado! Y, um, gracias por las botas espaciales. ¡Sí! ¡Te lo agradecemos todos! ¡A concentrarse en la misión! ¡Vámonos! ¡Jefe! ¡A tu izquierda! ¡Listo! ¡Dash! ¡Mira a la derecha! ¡Es precioso! ¡Doc! ¡Estoy muy cerca! ¡Debería poder avanzar para el rescate en cualquier... ¡Diablos! ¡Una criatura espacial! Dash, pasé meses explorando este planeta a fondo desde la estación espacial. ¡De seguro no hay señal de vida extraterrestre! ¿En serio? Bueno, ¿podrías decirle eso a la criatura espacial que está sentada sobre el rover? ¡Yo tengo una también! ¡Está bien! ¡Veo al transbordador claramente! ¡Creo que puedo! ¡No lo entiendo! ¿Cómo puede estar pasando esto? ¡No lo sé! ¡Pero no puedo comandar esta nave si no puedo ver! ¡Diablos! ¡Nada de lo que hago funciona! ¡No puedo librarme de él! ¡Y no puedo llegar al transbordador con esta cosa sobre mi Space Pod! ¡Se acabó! ¡Ya basta! ¡Fuera de aquí! ¡O enfrenta la ira de Sir Angus! ¡Excelente plan, Sir Angus! ¡Ajá! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, cosa blanda rara! ¡Ninguna bestia se interpondrá entre el Capitán Pierre Flanks y su misión! ¡En guardia! ¡A pelear! ¿Este casco se acaba de poner un poco ajustado? ¡Quítate, desdichada bestia! ¿Capitán? ¿Está... ¿Bailando? ¡No soy yo! ¡Es el extraterrestre! ¡Está controlando mi cuerpo! ¡Paren esto! ¡Les exijo que detengan esto ahora! ¡Yo no bailo! Esto es una locura. ¡Se nos acaba el tiempo para salvar al oficial Redshirt! ¡Creo que voy a hacerlo a pie! ¡Ten cuidado, jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡El extraterrestre se comió a jefe! ¡Jefe! ¡Ese extraterrestre no se comió a jefe! ¡Salpó a jefe! ¿Y si ese extraterrestre intentaba ayudarnos? ¡Tal vez estos otros estén haciendo lo mismo! ¡Exactamente! Dash, puedes hablar con animales terrestres. ¿Te has preguntado si podrías hablar con un extraterrestre? ¡Genial idea! ¡Intentémoslo! ¿Les parece? ¡Sí! ¡Entiende! ¡Si quiere ayudar! ¡Y creo que dice que quiere que sobrevuele el transbordador! ¡Vamos, amigo! ¡Jéiseres pegajosos! ¡Docenas de ellos! ¡Humeando bajo la superficie! ¡Si empiezan a estallar, nunca los cruzaremos con vida! Por eso tú y tus amigos nos alejaban del transbordador. ¡Nos protegían de los géiseres! ¿Por qué no lo dijeron? ¡Pudieron habernos tragado y llevarnos a través de los géiseres en lugar de hacernos... ¡Bailar! ¡Eso es! ¡Dash! ¡Estoy bien! ¡Es la única forma de salvar al oficial Richard! ¡A tu derecha, Dash! ¡La escotilla de entrada está a tu derecha! ¡Oficial Richard! ¡Oficial Richard! ¡Te recuperarás! ¡Paneles solares! ¡Desplieguen! ¡Propulsores! ¡Activar! ¡Suéltanle el brazo! ¡Y aquí vamos! ¡Dash! ¿Me escuchas, Dash? ¡Dash! ¡Gracias de nuevo, héroes de Imaginext! ¡Hasta luego, oficial Richard! ¡Que tenga un buen vuelo! ¡Así será! ¡Ja! ¡Gracias a tus destrezas, amigo mío! ¡Pero fueron nuestros amigos nuevos quienes salvaron al oficial Richard! ¡Y estábamos tan seguros de que solo se estaban interponiendo! ¡Los juzgamos mal, me temo! ¡Todos lo hicimos y les pedimos disculpas! ¡Así es! ¡Pero solo si ya no hay más baile! ¡Está bien! ¡Me parece un momento tremendamente bueno para celebrar! ¡Estoy de acuerdo! ¡Y tengo el obsequio perfecto! ¿Alguien quiere helado oleofilizado? ¡Brillante! ¡Creo que tenemos algunos interesados! ¡Imaginets! ¡Somos los seres de Imaginext! ¡Somos los seres de Imaginext!